El debate, que puede o no cambiar el rumbo de la nación. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Tres líderes, todas las respuestas, una sola noche. No te lo pierdas en la pantalla de Tebequizquilla. Para todos los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas del Caribe. ¡Gracias!